¡Gracias, gracias, gracias! Seguimos aquí en Noches con Platanito. Oye, ¿a quién no les gustan las luchas? No manches. Fíjense que yo tenía una vieja que se llamaba Lucha y estaba buenísima. Pero esa es otra lucha, ese es otro tipo de lucha. Ay, bueno, pero la lucha se hace. No, pero ya hablando de luchas, ha llegado el momento de presentar y recibir en este foro a un grande de la lucha libre. ¡Él es el Cibernático! ¡Gracias, Cibernático! ¡Ay, güey! Oye, Cibernático, queríamos decirte que estuvimos tomando clases de actuación y quiere Villalpando que si le das una cachetada. ¡A ver, ve las manos! ¡Ay, güey! ¡No manches, te compro la mano! ¡Oye, qué chingón tener aquí al Cibernético! ¡No, no, no! ¿Cuántos años ya en la lucha libre? Ya, voy a cumplir 20 años. ¡Veinte años ya! ¡Veinte años ya en la lucha! Oye, espérame, como que se te metió algo al ojo, se te ve raro. Es una nube. No, es que acércate, camarita, vean nada más el ojo que tiene el Cibernético. No voy a explicarlo. No, 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 pero... ¡Sóplamelo! ¡Ay! ¡Ya me murió! Oye, bien elegante, normalmente te vemos ahí en el rin con el traje de luchador. Sin ropa. Yo creo que Villalpando. ¡Oh, no! ¿Qué pasó? No, esta es una ocasión especial, ¿o por qué así tan elegante? Pues mira, lo que... Pernal que nada, vengo a tu programa, ¿no? Gracias, Cibernético. De pipa y guante. ¡Ay, güey! Y sobre todo porque vamos a entrar a un evento aquí, que es el concurso de Mis Sueños Bailar. ¡No manches! No lo puedo creer. Cibernético va a estar en la siguiente temporada de Mis Sueños Bailar. ¿Sí, es en serio? ¡Chíngate ese trompa a la uña! No le entendí. ¿Cómo se dice? ¡Chíngate este trompa a la uña! No me toques ni eso. ¿Qué es muy fino o qué? No, es nuevo. La producción te da agua. Ni toques ahí porque no... No es cierto. ¡Ándale! No, es tu casa, Cibernético. Oye, ¿estás nervioso ahora que vas a bailar, Cibernético? ¿Cómo te preparas para bailar? Porque no es lo mismo estar en la lucha, porque este peleo en el ring ahora va a pelear en la pista de baile. Mira, yo he tenido muchos retos en mi carrera, campeonatos, cabelleras, pero yo creo que este reto es el más fuerte que tengo porque es hacia mí mismo y creo que es totalmente fuera de mi estilo. Entonces, bailar, imagínate. Oye, ¿qué te han dicho de este programa? ¿Has escuchado ya comentarios? Sí, sí, yo lo he visto en internet y aparte dicen que tienen muy buena difusión. Yo creo que es de los programas más exitosos aquí en Estados Unidos, en Estega TV. Mis sueños bailar, no se lo pierdan. ¿La nueva temporada, cuándo empieza? En marzo. 27 de marzo. ¿Ya? O sea, ya estamos a punto de iniciar. ¡No sé nada, Platanito, no sé nada! O sea, imagínense nada más si la temporada pasada. ¡Qué voy a hacer! No manches, si la temporada pasada fue polémica con la Wanda Slover y con Andrés García. Ya imagino con Cibernético. Tengo un paso. Tú sí le rompes la madre, ¿eh? Ah, no, claro. Tengo un paso que a lo mejor te va a gustar. ¿Qué? Es punta talón, punta talón. A ver, ponte adelante, Villalpano. Con movimiento circular, punta talón, punta talón. A ver, enséñanos música para punta talón, ¿sale? A ver, pero aquí, para que nos enseñes, vente cibernético. No manches, clases de baile con cibernético. Sí, claro. Oye, pero realmente se están preparando, o sea, tomas clases de baile, todo esto. Claro que sí, o sea, ahora sí. Esto es cotorreo, no te lo vayas a creer. Ok. Es punta, punta talón. Punta, punta talón. Con movimiento circular, movimiento circular. Punta talón, punta talón. Lo podemos hacer al ritmo de... Con movimiento circular. ¿Puede ser al ritmo de merengue? A ver. No sé, digo... A ver, vamos a tratar de hacer punta talón al ritmo de merengue. Cinco, seis, siete, ocho. Punta talón, punta talón, punta talón. Y fíjate, precisamente que ahorita que nos pusiste eso, se me acaba de ocurrir una canción bien chingona que se llama Punta Talón Movimiento Circular. Quiero que todo el público aquí en el foro me ayude a cantar esta canción que se llama Punta Talón, Punta Talón, Movimiento Circular 5, 6, 7, 8 Punta Talón, Punta Talón, Movimiento Circular 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 Punta Talón, Punta Talón Punta, 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 Punta Talón Oye, tú eres mi gallo, Cibernético. Yo quiero ayudarte a que practiques y que ganes. Te voy a montar aquí en el set una lección. No soy caballo, ¿qué pues? No, no, no. El que me dijo chinga lo fue, el que lo fue. No, no es cierto, Cibernético. Sí, que tengo, Culeluña. ¿Te das cuenta? No, no, vamos a montar una lección de platanatango. ¿Qué te parece? ¿Platanqué qué? Platanatango. Platanatango. O sea, es tango al estilo platanesco. Sí. Ha de ser una m*** nada. No, no, no. No, güey, de verdad, ¿de verdad o no? No, pues sí. Órale, vámonos a una breve pausa y regresamos con Cibernético con esta clase de platanotango. ¡Oye!